Y viajamos a Ucrania, donde el Organismo Internacional de Energía Atómica, hablamos de la OIEA, ha visitado la planta nuclear de Saporilla y ha tomado una decisión, ha establecido una presencia continuada en la planta para dejar allí parte de su equipo al menos hasta el día sábado. Los expertos que inspeccionaron las instalaciones estuvieron acompañados por representantes de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia, Rosatom, y empleados de la planta. El argentino Grossi, director general de la OIEA, abandonó tras unas dos horas el recinto y explicó que en este tiempo él y otros tres expertos más habían podido reunir mucha información en un primer recorrido de las áreas clave de la central nuclear. Grossi aún no especificó cuántos expertos va a dejar en la planta ni por cuánto tiempo y tampoco dejó claro si se trata de la presencia permanente de la OIEA en la central de Saporilla que ha exigido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y que él mismo había planteado a su llegada como necesaria para estabilizar la situación y obtener regularmente datos fiables e imparciales.